Tu lo quieres, tu lo quieres, tu lo quieres Yo lo tengo, yo lo tengo, tu lo puedes Tu lo quieres, tu lo quieres ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices, Manuel? ¿Cómo es esto? Todo bien, hermano, ¿tú qué tal? Aquí estamos trabajando, como siempre Ahí, ahí, ahí Pues nada, estabas por aquí, pues digo, venga, hacerme un cortecito bien fresquito, tú sabes Claro, sí que sí ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, hermano, arriba quiero que me repases un poquito Quiero dejarlo ahí mantener un poquito y que me hagas un degradado más o menos a esta altura Que quede bien Sí Duque, mucho trabajo por aquí por la pelo Sí, la verdad que aquí, sí, mucho curro todos los días, estamos aquí dando... Ya me imagino, tío Estamos dando guerra, tío Como tú te dices, se puede decir que a ti no se te ve el pelo, ¿sabes? Ya ves Ya ves ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? Desde el concierto de Bad Bunny, desde ahí el Fogero Ah, desde el Fogero, creo Hace... hace años, ahí Madre mía Vaya, tío ¿Cuánto tiempo? Y luego mírate, cortándole el pelo a todo el Bad Bunny, ¿no? Vaya, tío Joder, tío Llegaron el toque cuando vino aquí, para que fuera a ir al hotel ¿Y ti? Yo me quedé pillado Claro, me llamaron a las 9 de la noche, hermano, y me creía que era una broma Madre mía Porque primero me llamó un chaval y me dice, hostia, tío, tú eres famoso Manuel Cortés Mira, que le llamo para botarle el pelo al artista Bad Bunny y tal, no sé qué Y yo le dije, ah, vale, perfecto, ¿cuándo? Y me dice, mañana te iría bien por la mañana Me tienes que confirmar la hora y ya me soltó y me dijo, ah, pues espérate, ahora te volverán a llamar Como fue una llamada tan rápida, me dije que, bah, esto es mentira Y al cabo de la media hora, pues me llamó ya el manager de Bad Bunny Que si podía ir a las 12 y media de la noche, que era cuando él venía del concierto Y le dije, pues venga, vamos a darle duro De locos, ¿no? Tuviste que ir a la habitación del hotel, cortar el pelo a él, me imagino Bueno, hermano, guardaespaldas, mirarte ahí, todo súper extenso Pues recibieron bien, ¿y eso? ¿Podiste hablar un poquito con ellos? Sí, hermano, poquito, pero estaban hablando de trabajo, de la música, de los próximos vídeos y todos los conciertos Claro Gira y todo eso, pero otro en inglés Un típico, tú haciendo tu trabajo y dejándole y bajando a ser el suyo Sí, a lo suyo Bien hecho Yo también, yo hablo poco y más si no conozco mucho a la gente, me cuesta, ¿sabes? Ya, ya Pero guay Hombre ¿Y tú la música, qué tal? ¿Cómo la llevas? Yo bien, hermano, ahí metiéndole duro, sin parar, tú sabes, luchando En la lucha seguimos, tío Explorando nuevos proyectos e intentando animar a la gente, tú sabes, hermano, en España está un poquillo complicado No en España, ya más que nada en la isla, hay que moverse por España para que la gente vea lo que haces ¿Cómo lo sabes? De Latinoamérica, de Estados Unidos, un poquito de todo para ver dónde se va a ver una fuertecita Esas son las fuertes, las batallas ya ni nada, ¿no? Me retiré, me cansé y ya me retiré, tío Eso sí que te pegaste años con eso, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas? De los 15 años ahí en el corner dándole caña Eso te hubieras dicho ahora Sí, tío, eso era otros tiempos 15 añitos que tenía, 14, y le daba con ganas y no paraba Claro Pero luego, ese combustible no llega más, hermano No, ¿eh? No, porque te vienen por circunstancias de la vida más responsabilidades, más cosas y... Claro, ¿no? Bueno, estaba dando cuenta de que ya no todo está en color de rosa de coger un viaje y irte a competir y todo Tiene otras cosas para hacer La gana no la pierdo con la música, que es lo importante Eso sí Sí, sí, sí Estuviste también ahí en el concierto de Nozuna también, ¿no? Sí, estuve ahí, el día 5 estuve ahí cantando La verdad que guay, había un montón de gente, irte a unas 8000 personas por ahí Pero tiene que impactar, ¿no? Hay de antes tanta gente, ¿no? Cantar Sí, la verdad que sí, pero a mí no me impactaba mucho, yo estaba a gusto No, a ti se te ve suelto siempre y más, no sé cómo lo hace eso, ¿no? Sí, bueno, porque por el tema de la batalla, anteriormente ya también había estado delante de mucha gente Claro Una vez estuve ahí delante de 10.000 personas, otra vez creo que eran casi 20.000, toda la playa de Cádiz llena Eso fueron mis primeros temas de contacto y dije, guay, cuánta gente A mí me hubiera puesto yo rojo perdido y no podría ni hablar A mí, yo me puse negro perdido Pienso que al fin y al cabo son mis canciones, algo que yo creo, algo que yo sé que me lo voy a pasar bien, que lo disfruto cantándolo No es lo mismo que cuando hacía la batalla, es que ahí sí que por dentro tienes como unos nervios Es todo eso, concentración y al momento Eso si no te sale de una, guay, mal arranca, mal arranca, tienes que estar preparado No, pero a ti, a mí me mola mucho el rollo que tú le metes, tío, los vídeos estos que tienes ¿Tienes preparado alguno más o qué? Sí, hemos estado trabajando nuevos ritmos con mi hermanito VX y estoy ahí desde el Motion Maker haciendo nuevos vídeos también Y va a haber nuevas colaboraciones también de cámaras nuevos y distintas cositas Vale, la verdad que tengo ahí por lo menos cinco vídeos nuevos para sacar Ahí, ahí Tú sabes, hermano Que no pares las ruedas La verdad es que siempre que tienes proyectos en la cabeza y nunca me has estancado, tío No, 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 no hay que pagar Tú, que tú también te vas moviendo por la península y eso, ¿no? Sí, claro, bueno, yo nada más que hay batallas de barbero, me voy para allá Si sea algún curso de estos buenos, intento irme Ahora, por ejemplo, en enero creo que es, en enero, tengo que viajar a Alicante Bueno, mira A dar una masterclass a un chaval y ahí inaugurarle la peluquería Es bueno, es bueno Me llama para ir ahí a su tienda, inaugurarla con él Y yo, pues, encantado de la vida Sí, eso es bueno, hermano Que las que llamen y todo eso, eso es que ya tu nombre está cogiendo peso Claro, hermano, y que te da alegría, ¿sabes? Que la gente te llame, te conozca, te aprecie Por ahí mola un montón, tío Pues, vamos a tener que sacar nuevo lema, ¿eh? Ahora va a ser... En Manuel Cortés, 13.000 al mes, ¿no? Ah, por lo menos No hay que darle ahí, porque si no... Que no pare, que no pare, hermano Sí, tío Me alegro ¿Cuál ha sido la competición más grande que ha estado en el barbero? En Sevilla y este tercero Sí En FastPay, el fuerte rápido Eh... Y ahí, antes de... Iba a salir Estaba, pero sudando, hermano Como... Buah Como diciendo, buah, se me acaba el mundo ahora mismo, ¿sabes? Los nervios Y yo todo rayado Buah, me he dejado tres pelos en la cabeza, tal, no sé qué, no sé cuánto Y al final, mira, hermano Al final, pues, quedé tercero y... Y yo me siento, la ilusión que ya ves Pero bien, hermano O sea, bien Igualmente no es el galán ni nada de eso, ¿sabes? Pero solo competir ahí contra esa gente Sí El compañerismo que hay ahí Que también hay mucho compañerismo ahí, hermano Eso, eso Y ahí flipa Que haya compañerismo Que sea un pique sano Sí, claro, claro Y tú, ¿cuándo tienes que salir ahí en las competiciones y eso? ¿Tienes alguna forma de concentrarte? ¿Algún ritual? Mi hermano O sea, a mí lo que más me concentra, como ya lo sabrás, es mi hermano, el Paco Por ejemplo, para mí mi amuleto es él, ¿sabes? Es mi amuleto, es mi hermano, es mi niño, el mimado, por así decir, ¿no? Claro Y yo siempre me lo llevo a él porque, yo que sé, le doy un beso, hermano, miro para arriba, mando un beso al otro para arriba y a machete me voy para allá, ¿sabes? Ahí, ahí Y eso es mi motivación y saber que, sobre todo, que está mi familia conmigo, si está mi familia conmigo, hermano Me sientes fuerte Ya me siento como, como decir, me suelo de la polla, ¿sabes? Claro Estoy más fuerte que nunca A mí también me mola sentir a la familia cerca, eso también me da fuerza, pero yo, por ejemplo, antes de salir al escenario cuando tengo cosas, tengo que estar aislado, tío Me vuelvo antipático, no hablo con nadie, me pongo una toalla Claro, claro Me gusta concentrarme, ¿sabes? Yo, ahora te estoy hablando del momento, de justo cuando te sientas a la silla y en un minuto te van a decir, dale caña, ¿sabes? Pero yo siempre, me voy siempre un poquito también como a mi bola, me voy solo, me fumo mis cigarritos, me bebo mi Coca-Cola A mí también me gusta estar tranquilo, ni aire Claro Sí, que si la gente me habla, claro, pero doy contestación corta, tío, no me sale hablar Al sultán, al has, a mi hermanito que tú le cortas el pelo, a mí vea, este lo tengo ya enseñado Sí, ¿eh? Sí, porque ya hago un concierto y mira que se lo avisé y no paraba de hablar, no paraba de hablar, me dije, vete, aquí le voy a empezar a hablar fatal Y yo, vete, comas por culo, déjame en paz, porque no lo quería entender por las buenas que te abro Claro, hermano, pero... Pero luego él ya no entiende, dice, tío, cuando llega al concierto yo no te molesto, yo te dejo ahí tranquilo Es que es lo mejor, hermano... Yo, claro, es normal, era una conversión, yo también era muy moderno, como... que le ponía pegajas a todos, vamos Y luego él se pone su musiquita, le pone ahí, sabe que está su familia al lado, hermano Y se motiva, pero lo mismo Los primeros, los últimos cinco minutos antes de empezar, hermano, pues, el chaval a su aire, el chaval tranquilo Como toca Sí, güey Métela ahí al cero Métela ahí al cero y que estáis Siempre, pero ahora no quedao De momento no ¿Y tú, hermano, a qué edad empezaste ahí a cañar la música? Mira, yo la música ya, cuando tenía cinco años, me regalaron un cassette en un karaoke Y era una cinta, nunca me olvidaré de Afica Bombata Y eso ya me molaban los ritmos Y eso que era pequeño, pero me acuerdo un montón Que la destrocé, porque se podía grabar karaoke Y luego ya seguía escuchando, cuando lo veía en la tele, veía que me despertaba algo dentro Y a los once, me regalaron un CD del Franté Y decía, guau, rapero negro que rapea en español Guau, me flipa, me flipa Y ya de ahí empecé a cogerle el gusto Ya empezaba a hacer mis rimitas en un cuaderno Y a los catorce, por ahí, ya me empecé a poner a rapear con los colegas Veía que había en el vestuario un maloncesto que me soltaba como rima y yo le respondía a una rima Hacíamos una rima cada tarde, ya no había más, no había más combustible para nada Y ya empecé a fliparlo, ya a los quince me puse ya en serio, me iba por Palma Y tú sabes, como el que caza Pokémon, ¿no? Claro Pues yo pasaba de toda esa mierda, yo me iba a buscar raperos Digo, oye, ¿tú rapeas? Sí, venga, vamos a batallar Y me iba picando con toda la gente por la calle, todo el que quería Y me empecé a llevar mis curros, empecé a ganar también mis batallitas Y me presenté una vez ya a unas batallas con micro y ahí ya le empecé a meter duro Me ganó la primera vez el Criterio, en unas semifinales Y dije, coño, mira hasta donde llegaba, ya las segundas con micro ya las gané yo Y ahí me quedé sorprendido, dije, coño, que se me da bien esto Y ya hace años Sí, hermano, que eso son cosas que a uno le nace Porque tú también tienes familia Barbera, ¿no? Mi abuelo también era Barbera, no lo conocí Sí, pero era Barbera, sí A mí lo de la música me viene también, sabes, de familia, o sea Mi padre es percusionista Como es de Senegal y le mola tocar el timbal y todo eso Y claro, ahí llevo algo yo dentro con el ritmo Lo manifiesta con las manos y yo rapeando Y moviendo las manos Mira, te llevo el malo y no puedes quedar por llevar al ritmo, ¿eh? Bueno, a ver cómo te lo ves Bien, me encuentro también Un buen high ¿Te gusta? Sí, soy el bonito Esquito Bueno, pues la entrevista me ha parecido guay Me he notado muy cómodo Ya que conozco a Manuel Cortés desde hace mucho tiempo Por lo menos unos 10 años Y la verdad que es guay El corte me ha quedado muy satisfecho Me ha marcado bien todo lo que yo quería Todo bien lineal El afro lo ha dejado muy bien en high Así que os recomiendo que os hagáis un corte de pelo aquí en la peluquería Manuel Cortés Y os puedo asegurar que con esto vais a tener 3.000 al mes We got it 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 We got it